Que tal amigos como estan yo soy Andy Ogobus, como aquí llamarme y hoy estamos en un truco Diendo en infinito, duplicando autos, el cual esta funcionando en el nuevo DLC, en el nuevo DLC de moteros Lo acabo de probar y como dije sigue funcionando así que yo espero que podamos llegar a la gran cantidad De los 250 likes por este pedazo de trucazo y pues nada aprovecharlo antes de que lo parchen y vamos como dije por esos 250 likes El truco ya lo deben conocer de su obra ya que lo he traído muchísimas veces al canal pero se vuelvo a explicar Lo que tenemos que hacer es coger un coche de la calle y colocarlo que viene a ser una forma en que apenas nos salgamos del coche Nos meta automáticamente a nuestro garaje desde el circulo azul que se encuentra fuera de todos los garajes Vale no importa si en tu garaje tiene cinemática o no Apenas nos metamos lo que viene a ser nuestro garaje haciendo o mejor dicho colocando el coche en esta posición Lo que tenemos que hacer es salirnos rápidamente vale esto simplemente para buguear un poco el juego y que nos salga el truco ok Entonces apenas nos salgamos del garaje tenemos que coger el coche Que si el truco va a salir bien o si básicamente si vamos bien hasta el momento el coche no se nos va a desaparecer ok Entonces simplemente este coche lo tenemos que coger y con este coche vamos a hacer la prueba para ver si el truco no funciona con este coche ok Si no no funciona probamos con otro Aquí como pueden ver vamos a abrir el móvil vamos a llamar al Gerald para que nos de una actividad No importa si es de Gerald o de Martin pero yo recomiendo que sea de Gerald Y bueno nada apenas pedamos lo que viene a ser una misión a Gerald tenemos que joder un poco de carrerilla Medernos a lo que viene a ser la misión tenemos que técnicamente acelerar y apenas vayamos a una buena velocidad Tenemos que aceptar la misión de Gerald y apenas estemos dentro de esta misión Lo que tenemos que hacer es cambiar un par de cosas ya sea la dificultad alguna que otra cosa Y luego de esto seguido nos tenemos que salir de la actividad ok Y si el truco ha salido bien tenemos que esperar 5 segundos Y luego pasados 5 segundos va a aparecer el coche muy cerca de nosotros vale El coche duplicado como pueden ver aquí está el auto con el que hicimos el truco con el que nos accidentamos Y como pueden ver ahora va a aparecer el otro justamente en la parte de adelante vale Si no se hacían sin creer que simplemente fue una cuestión de suerte pues pueden volver a intentar el truco con este coche Sin tunear hasta que técnicamente sepan que es seguro que con este coche les va a funcionar lo que viene a ser el truco ok Como pueden ver aquí yo se los voy a mostrar unas cuantas veces para que ustedes se aseguren De que técnicamente el truco funciona con este coche que sigue funcionando en esta nueva actualización Como pueden ver ponga cogemos carrerilla nos metemos a la misión de Gerald Después tenemos que cambiar lo que viene a ser la dificultad mover un par de cosas Salirnos de la actividad y volver a repetir el mismo proceso Y pues nada como dije es un truco muy sencillo que ya ustedes deben conocer totalmente a la perfección Ya que lo he tenido muchísimas veces en el canal Y como pueden ver aquí están los dos coches lo que viene a ser con el que hicimos el anterior truco Como pueden ver este es el nuevo y pum como pueden ver me vuelvo a aparecer otro coche seguido al otro ok Como pueden ver aquí es un cambio de toma para que vean que lo intenté muchísimas veces Para que ustedes aseguraran que el truco sigue funcionando Y bueno ya después de que hagamos el truco en el coche sin tunear y nos funcione Pues ya lo vamos a llevar a los Santos Custom para terminarlo de tunear Para ya poder hacer el truco de verdad vale Lo que hicimos al principio es simplemente para asegurarnos que con el coche el truco nos va a funcionar ok Ya luego de eso ya lo simplemente podemos irlo a tunear a los Santos Custom ya que estemos seguros que lo que viene a ser el truco nos va a funcionar con este coche Y ya de aquí simplemente viene lo más sencillo de todo el truco ok Como pueden ver ya salimos de los Santos Custom con el coche totalmente tuneado Recordando que no le vamos a colocar ni localizador ni seguro Luego vamos a hacer lo que viene a ser el mismo paso pero con el coche tuneado Como pueden ver la misión de Gerald Apenas vayamos a muchísima velocidad la vamos a acertar Apenas la acertemos nos va a meter dentro de la actividad Vamos a cambiar lo que viene a ser la dificultad Algún otro par de cosas Nos vamos a salir de lo que viene a ser la misión Y pues nada vamos a esperar 5 segundos 10 segundos Y pasados estos 10 segundos vamos a empezar a girar la cámara Y apenas giramos la cámara vamos a ver que nos va a aparecer el coche totalmente duplicado Un truco muy sencillo Y ya pues ahora si ya con el coche tuneado simplemente lo metemos dentro de nuestro garaje Después nos salimos Cogemos lo que viene a ser el coche con el que hicimos el truco Lo volvemos a repetir Lo que viene a ser aceptamos la misión de Gerald Apenas estemos dentro de la misión Movemos un par de cosas Después nos salimos Esperamos 5 segundos Y así sucesivamente Es un truco muy pero que muy sencillo En serio espero que puedan ayudar a la gran cantidad de los 250 likes Esto creo que va a ser la última vez que se los traigo A menos que el truco siga funcionando Es como un truco que ya muchas veces lo he traído al canal Que ya se lo deben saber Pero de todas maneras se lo explico Para que puedan ver que funciona a la perfección Yo soy Andy Ghost Como pueden ver aquí está el coche duplicado Y bueno lo metemos al garaje Aquí están los dos coches Más el que está afuera Nos vemos en un próximo video Mucha suerte a todos Espero que les funcione Hasta la próxima Chao chao Little genius Sinfónico Capitán